La pobreza energética es una situación que se da en aquellos hogares donde los recursos económicos impiden el pago de los suministros energéticos. Es decir, no se puede pagar la calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano e incluso en muchas ocasiones directamente el simple pago de una factura de luz o de gas. Conseguir refrigerar nuestras viviendas de una manera eficaz. No todo el mundo tiene sistema de refrigeración, hay gente que tiene posibilidad, hay gente que no. Entonces, el consejo sería independiente para cada uno de ellos, pero lo que tenemos que saber es que tenemos nosotros contratado como facturas energéticas, que periodos y poder adaptar nuestras instalaciones y el funcionamiento de nuestra vivienda a esas necesidades, a esa demanda que nosotros tenemos. Es importante que cada uno conozca lo que tiene y cómo se maneja. No podemos perder de vista el saber utilizar nuestra vivienda. Bueno, pues en verano podemos ventilar nuestra vivienda por la noche en aquellos climas frescos. Podemos también utilizar la iluminación de nuestra vivienda de una manera masífica. Gracias. 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 Gracias.